Música Bien señores, falleció doña Gladys Gutiérrez, viuda Cegarra. Doña Gladys fue miembro del partido de la liberación dominicana, creo que fue secretaria de la mujer en el primer gobierno. Sí, creo que fue la primera ministra de la mujer. Y esposa de Henry Cegarra Santo, fue esposa de él. No estropésame a sus familiares y al partido. También queremos recordar que mañana sábado a las 6 de la tarde, en la iglesia de Honduras, primer año del fallecimiento de una amiga psiquiatra querida que falleció hace un año, doña Luchy Dalmasí, la doctora Lucía Dalmasí, su misa es mañana sábado a las 6 en Honduras. Bien señores, tenemos el placer de tener con nosotros a la señora María Elena Dittren, directora del Museo de Arte Moderno, y al arquitecto Gamal Michelén, representante de la Asociación Dominicana de Galerías de Arte de República Dominicana. Ellos tienen una Bienal Nacional de Artes Visuales. Le damos la bienvenida, le agradecemos muchísimo elegir nuestro medio para anunciar el evento. María Elena, adelante. Gracias, doctor, al programa, las gracias por la invitación que nos brinda de poder difundir la Bienal Nacional de Artes Visuales, de la cual Gamal Michelén y yo en este momento estamos representando al comité organizador de ese mando evento, que es el principal evento de las artes visuales de nuestro país, que se inaugurará el 16 de agosto próximo. ¿De agosto? Sí, el 16 de agosto en el Museo de Arte Moderno, que sucede desde hace varias décadas. Ah, pero habrá tiempo hasta para pintar cosas, ¿verdad? Tenemos muchos meses trabajando, no es sencillo, ¿no? Así es. Bien, nosotros tenemos algunas preguntas al respecto. ¿Qué conflicto hubo con un grupo de artistas que tenían conflicto con ustedes con respecto a la Bienal, eh? Bueno, la Bienal... No, hubo ciento y pico de artistas que estaban por ahí haciendo burbujas. Sí. ¿Cuál era el problema? Sí, bueno, siempre en la Bienal, como en todo evento de estas características, surgen opiniones encontradas. En esta ocasión hay un grupo de artistas que se han unido para solicitar una serie de cambios y externar una serie de inconformidades con relación a las nuevas bases de la Bienal. Que, por cierto, en esta ocasión fueron muchísimo más abiertas y democráticas que en otras ocasiones porque fueron el resultado de un foro consultivo que realizamos el pasado año, precisamente a propósito de todas las críticas que surgieron. ¿Dónde participó el Colegio de Artistas Plásticos? En la Bienal anterior, exacto. Participaron personas de todo el sector, especialistas, los críticos de arte, los artistas, tanto colegiados como independientes, funcionarios del Ministerio de Cultura, la Asociación de Galerías de Artes, o sea, todo el sector nos unimos y con representantes de cada una de estas entidades hicimos el foro consultivo. Y de este foro surgieron las nuevas bases que tienen unos cambios interesantes, no son demasiados, pero son algunos cambios importantes y que pensamos que en algún sentido favorecen a lo que es el sentir de la mayoría. Entonces estos artistas se han quejado en ese sentido, pero ya nos hemos reunido con ellos y ellos formarán parte del evento, participando de las jornadas teóricas para reevaluar las bases de esta edición y para ellos aportar también a estos eventos. Pero ya no es tiempo de cambiar las bases si la Bienal se va a inaugurar el mes que viene. No, no, las bases no se van a cambiar. Las bases siguen como están, son unas bases que han sido muy consensuadas, muy trabajadas, como decía Gamal al principio. Son las más inclusivas de toda la historia de la Bienal. El problema no son las bases, sino el home. Porque el premio es el problema. El problema es si son artes visuales o artes mecánicas, dicen algunos. Ahora te digo algo, si reales difíciles. Bueno, porque se han premiado sucesivamente instalaciones. Las instalaciones, mucha gente no las considera por su precariedad, obras de arte que merezcan premio. Te digo algo personal, por lo que he sido criticado, pero no me importa decirlo. Yo he visto pocas instalaciones en mi vida y he visto muchas que me han impactado, muy pocas. Es un género, pero yo tengo una tendencia, yo creo inclusive para mí, eso es personal, que el arte va a tener un retorno al dibujo, a la pintura y a la escultura. Un retorno. Porque yo, para mí, yo tengo que ver en la obra de arte al artista. Yo tengo que verlo. Yo no puedo ir a ver algo que yo diga, pero eso es como que lo hago yo. O sea, cuatro tenis, una lata y la palabra catástica. Gamal. Gamal. José Israel, María Elena. ¿Es el arte y la literatura siempre motivo de polémica? Sí. De su naturaleza. Pasó con los románticos en el siglo XIX. Tiene que jurungar la vida. Tiene que ser así. Tiene que jurungar, tiene que molestar. Porque desde que hay un premio, hay protesta, sobre todo. Yo creo que el asunto está sobre todo en el tema de los premios en la edición pasada. El juego. Así sucedió. Y fue lo que despertó que en esta ocasión hubiera que cambiar las bases. En esta ocasión, los artistas van un poco más allá y quieren hurgar en el fundamento mismo de lo que son las artes. Y es bueno que se preocupen. Y el arte contemporáneo. Algo importante que el público debe saber es que el arte contemporáneo, el arte hoy en día, es muy heterogéneo. Igual que en algunos momentos, cuando surgió la Bienal en 1942 y las Bienales sucesivas, inmediatas, los medios tradicionales, o sea, la pintura, la escultura, el dibujo, eran los que tenían cabida. ¿Cuáles son las artes visuales? Escultura, pintura, fotografía, video. Cine también. Cine, video. Video. Video de seis minutos, por ejemplo. Sí, todas las que se perciben por la vista. ¿Y por qué no lo hacen por área? Exactamente, eso es lo que hicimos. En esta ocasión. O con una bienada inclusiva, no exclusiva. ¿Y quién selecciona a los jurados? El comité organizador. Selecciona al jurado, lo seleccionamos con mucho cuidado, siempre son especialistas en los diversos medios, de modo que puedan tener una visión de conjunto y puedan evaluar las diferentes obras que están participando. Usted sabe que, aparte del debate, o por lo menos de las opiniones que yo escuché de alguna gente acerca de la, previo a lo que es la organización de la Bienal, es que quisieran como que los jurados se fijaran más en premiar obras que no estén influenciadas en tendencias artísticas foráneas. Porque si se trata de talentos nacionales, si se trata de, vamos a decir, de un arte dominicano, de un arte basado en lo que es la característica pictórica, por ejemplo, en el caso de la pintura del país, debería tomarse en cuenta esos factores, porque dicen que ha habido mucha influencia de lo que son elementos foráneos. Alfonso, es la globalización, es inevitable. Mira, el planeta cada día se compacta más en cuatro vectores, espacio, tiempo, materia y energía, estamos más cerca. Entonces, es muy difícil pedir que no haya influencia. Hablar de un arte dominicano puede ser un romanticismo ahora mismo, en realidad. Yo sí quería destacar, Julio, que es importante desde el punto de vista pedagógico, nuestro país se adelantó en las Bienales, porque a pesar de los terrores de la era de Trujillo, Trujillo apoyó la cultura en una infraestructura. La primera Bienal fue la de Venecia, en 1895, creo que el 30 de abril. Y te voy a hacer una comparación con otros países. Nuestra Bienal fue en el 42, la organizó Díaz Nícez, que es un hombre que hay que hacerle un pedestal en este país. Y en el 58 es la de París, la primera que la organiza André Malraux, era un pensador, un bohemio incorregible, pero un gran pensador. Y la de Sao Paulo fue en el 59, creo. Y en México en el 60 y algo, y en Cuba en el 74. O sea, tú te pones a comparar, nuestra Bienal fue en el 42. O sea, nos adelantamos, porque hubo una preocupación, puede ser megalomanía Trujillo. ¿Y el Mentea Trujillo en eso? Porque no fue iniciativa de él. Los artistas exiliados. Díaz Nícez. Y los artistas exiliados, que fueron los primeros profesores de la Escuela Nacional, de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Entonces, todos esos artistas que vinieron, crearon un boom y un renacimiento en las artes visuales de nuestro país. Ahí estaba la sanencia de esa gente. Exactamente. Casi todos republicanos, y opuestos a Franco, su pana. O sea, que Trujillo protege extranjeros ajenos a lo que él pensaba. Claro, los respetaban. Pero los protegió, quizás porque eran blancos, en parte. Y segundo, porque quería talentos aquí. Porque él quería un orgullo de país. O sea, por eso te digo, independientemente del terror. ¿Cuáles son las intenciones? El hecho en sí mismo. El hecho es valioso, o sea, lo es, porque creó Bellas Artes, creó la orquesta sinfónica, o sea, creó instituciones culturales, y hay que apoyarlo eso. Qué raro, porque siendo Trujillo medio nazi, y amigo de Franco, pues trajo judíos, y trajo republicanos. Mira, te voy a hacer una anécdota rápida, que es real, porque la escuché contar. Carlos Piantini está en Italia estudiando, era un gran violinista, y recibe un telegrama de Trujillo. Bueno, de Trujillo no un telegrama. Vaya al banco tal y recoja dos mil dólares. En los años 50 son una fortuna. Recoja dos mil dólares, tome un avión, hágase un frac, y vaya al hotel tal en Madrid, que usted va a tocar para el jefe, lo van a recoger. Él quería, miren, en ese tiempo tú contratabas con cuatrocientos dólares una orquesta en España, porque estaba en crisis. Él quería darse el gusto de que Franco hubiera un dominicano tocándole. Es una, un, algo personal, lo que tú quieras, pero realmente es interesante. La semana pasada hubo un problemita, me hagan lo manía, me hagan lo manía. La semana pasada hubo un problemita aquí en este programa, porque un, uno de los productores dijo que los, los, los artistas dominicanos no tenían mercado internacional porque no eran demasiado buenos, y eso trajo alguna protesta. No, no es cierto, no, no es cierto. Permítame retomar lo que usted decía de lo de Trujillo. No es cierto que se dijo, o no es cierto que se dijo. Es cierto que se dijo, quizá, pero no que es cierto. Lo que pasa es que él, él le dio entrada, él le dio entrada a esos artistas y los recibió con los brazos abiertos, porque dicen algunos historiadores que era una vía también de limpiar la imagen del régimen. Entonces, esto es, es una de las explicaciones. Pero la inmigración de judíos fue antes de la matanza. La conferencia de Fianc. No, no, pero no se vinieron. Bueno, George Ausdorf era alemán judío. George Ausdorf era alemán judío. No, pero ellos vinieron entre el 39 y el 40. No, eso fue la republicana. La republicana, sí. Se ha hecho, se ha inferido que la inmigración judía y la inmigración republicana, que no, que están separadas en el tiempo, obedecieron a un criterio racista de Trujillo y compensatorio de la matanza de Haitiano del 37. Pero la inmigración judía se produjo antes de la matanza. Puede tener un contenido racista, yo no lo dudo. Eso suyo. Sí, pero el origen no es compensatorio. Yo me refería a la entrada de los republicanos. Sí, pero las dos migraciones tienen un origen diferente. Pero entre los judíos había grandes actividades también. Entre los judíos fue por una razón. Mira, yo quiero contestarte algo. Te voy a hacer una cosa que suena chistosa que dijo, Prasventolo decía mucho esto, que si Beethoven hubiera nacido en agua, fuera el sordito de agua y tocara con Dios, no hubiera sido Beethoven. Nuestro país, y excusame que voy a criticar un poco nuestros últimos gobiernos. Sí, pero eso es cierto. Voy a criticar nuestros últimos gobiernos. Él se crió en el hogar de un gran músico. En un entorno. El padre de Beethoven. ¿Quién? El padre de Beethoven. Ah, ya. No, hasta lo castró como niño porque lo formó para ser genio. Ahora, ese niño no jugó con una casita. Lo deformó hacia la genialidad. Y fíjate algo interesante. Mira, ¿cuál es el papel del Estado en la cultura? Que es bueno decir esto. Y me da pena que los gobiernos liberales, entre comillas, han descuidado esto. El papel del Estado no es controlar la cultura. La cultura fluye sola, no hay quien la frene porque la cultura es la gente. La cultura es como tú comes, como tú bailas, como tú vistes. La cultura no la frena nadie. El papel del Estado es facilitarla. No es otro. Hay países que hacen ese trabajo mejor. México, Cuba. ¿Tú crees que Wilfredo Lange es mejor que otros artistas como Paul Giudicelli o Hernández Ortega? No. Pero hay que pagar tres millones de dólares por un Lange y cuatrocientos mil pesos por un Hernández Ortega. No hay una política estatal definida bien lograda para posicionar a nuestros artistas y eso se hace. Lo hacen los chilenos. Entonces, tú ves ahora que, ¿por qué Botero vale cuatro y tres millones de dólares una obra de él? ¿Y qué culpa tiene el gobierno colombiano de Botero? Por Gorba. ¿Eh? ¿Y el Ministerio de Cultura de Colombia tiene que ver con con Botero? Yo creo que se han manejado bien. Fíjate, por ejemplo, ahora mismo hay una cubanofilia y eso es promoción de alguna forma porque Cuba tiene muchos problemas económicos. Además, los artistas cubanos están posicionados. Wilfredo Lange pasó a hambre y estuvo aquí tres veces. Hizo amistad con Hernández Ortega. Hay obras de Hernández Ortega que se parecen mucho a las de Lange y yo no sé decirte quién influenció a quién. Que creo que la jungla que está en el MoMA de Nueva York pasó por las manos de Fran Marino Hernández me lo dijo un día. Pasó por aquí esa obra. Eran obras que no valían en eso. Para tú comprar una obra de Lange cualquier cosita así le cuesta 50 y 80 mil dólares cualquier cosa pequeña. Sin embargo, todavía un Jaime Corson no se ha posicionado así. Tú sacas a Corson de este país y no es verdad que te van a pagar lo que pagan aquí. Entonces. Bueno, Corson vale por Bellapar. No, él vale porque es un artista bueno y fue formado. Entonces los artistas plásticos dependen todavía hoy en día de un mecenas de un individuo que a nivel internacional le pueda reconocer su talento y decida cargárselos al hombro y decir ven ahora yo te voy a mostrar que tú también quieres que sea el Estado que propicia No, 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 no. Que hay políticas estatales para tú promover a tus artistas. Hay políticas estatales y las hay personales. Yo le dije al señor Bellapar hace muchos años usted puede tomar un Corson ponerlo en tres o cuatro con sacrificarlo porque tiene como 500. Pero ¿cuál es la política de Cuba? Que no se ha formado los. Los forma pero no los promueve fuera. La gente entiende que el mejor tabaco es el de Cuba y no lo es. Lo que pasa es que ellos creen... Vamos a salir el tema del arte. ¿Tú te crees que la bodeguita del medio es mejor que el mesón de Varicky? ¿Y en qué? Pero la conocen en el mundo aquella. ¿Algo están haciendo ellos? El floridista explota que Hemingway vaya a tomar de aquí y es un... Hay dos factores para la bodeguita del medio. Primero que ahí bebía Hemingway. ¿Eh? Es cierto que aquí han bebido... Bueno, aquí tuvo el Flynn en San Pedro Macon. Aquí han bebido premios Nobel también. Pero el de... Sí. Sí. Aquí se fue por favorito. Me vio ahí. Me vio ahí. Sí, sí. Pero en la bodeguita hace mucho tiempo me viajé a Hemingway y todas las tardes. Eso hizo el punto. Y segundo, hubo un momento en La Habana que felizmente ya se superó en que tú o ibas a la bodeguita del medio o no encontrábamos de beberte un trago. Más de 20 años de la vida cubana donde cualquier turista o político o alquísta vamos a dejar que Marielena nos complete la invitación. Adelante. Sí, aprovechar para invitar a todos los artistas que deseen participar en la Bienal Nacional de Artes Visuales de que estos son los últimos días para entregar sus obras que tienen hasta el día 5 de julio para hacer entrega de sus obras de 9 a 5 de la tarde en el Museo de Arte Moderno que es donde estará abierta la Bienal Nacional de Artes Visuales. Bien, yo quiero hacer una anécdota para despedirlo. Un dirigente comunista dominicano visitó Moscú en una oportunidad y en el tour que le dio el gobierno al dirigente local recibió una pregunta de parte de ese dirigente y dijo ¿Quién diseñó Novosti? Una agencia de prensa soviética dice ¿Por qué usted lo pregunta? Dice ¿Por qué eso representa exactamente lo que es Novosti? Pesado, grande, burocrático, lucía exactamente lo que era la agencia de prensa. El cuento es ¿Quién diseñó el afiche? Desde el departamento de diseño del museo del museo el departamento de diseño tomando un elemento clave que tiene una de las obras del maestro Papo Peña de Filló que no le hemos mencionado Fernando Peña de Filló que es el artista homenajeado en esta edición de la Bienal así es Perdón ¿No fue al café Pusquín a tomar un chocolate? ¿Perdón? ¿No pidió ir al café Pusquín a tomar un chocolate? No podía él no fue a eso No existía el café Pusquín Natalí Natalí y hay una serie de restaurantes ahí pero no hay café Pusquín no lo vea ¿Ese afiche le satisface a ustedes? ¿Ese afiche? Son artistas los dos Sí Le satisface ese afiche Bueno es fácil de leer porque se entiende fácilmente tiene un elemento central Hay una proclamación al dibujo de Papo Peña Exactamente Lo que pasa es que el BNN parece como el nombre de un banco Y nos introduce la obra del maestro Papo Peña ¿Cómo debe ser la ficha? ¿Cómo es una letrica pequeña para leerla con qué? Hay que entregarle un lente a cada quien Bueno es que depende del material Dice que Carlos le tiene Carlos le tiene una quinta ¿Cómo debe ser el afiche? Es que los afiches de la valla publicitaria debe ser así entendible a simple vista y con un mensaje breve y directo Así Ahí no se menciona Papo Peña O sea que lo está aprobando Sí, señor Y el dibujo de Papo Peña Sí Señores Eso es broma María Elena Distrén directora del Museo de Arte Moderno y nuestro amigo Gamal Michelin que no hemos logrado una presencia frecuente de Gamal aquí Bueno, pero a mí hay que invitarme yo no soy para caída tampoco Cuando usted escucha el talento y la cultura de Gamal Derramado por ahí Así en ese grasejo que tiene Tú piensa cuánta gente como Gamal está hoy en los campos de refugiados de los sirios en Europa y este país no se ha movido por uno buscando esa gente ¿verdad? Trujillo ese canalla fue capaz de traer los judíos cuyo único componente artístico no fue Howdorf no tuviésemos no tuviésemos el privilegio de tener Asiento Invernal sin otro judío violinista de cuyo nombre nadie se acuerda que lo hizo violinista y que hizo toda una escuela a través de él entonces los gobiernos democráticos de este país no se han preocupado nunca de una política migratoria positiva para el país bien hoy decía José Israel que en Luperón vino un extranjero que murió olvidado en México y que nunca lo invitamos a tomar café uno de los sobrevivientes fue un un caragüense creo que ha pedido Córdoba Bonici que murió en México quejándose a este país no lo invitó nunca a tomarse un café cuando vino la democracia señores gracias por estar aquí vamos a una pausa y regresamos de inmediato y regresamos